Aportando luz. Episodio 72. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas y podéis también acceder a la formación online. Tienes disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el color en fotografía nocturna. Si hablamos de composición seguro que os viene a la mente la regla de los tercios, el equilibrio de pesos, la focal, pero no es habitual tener también en cuenta el color a la hora de componer. Es un elemento muy importante y que no debemos descuidar si queremos que nuestra imagen resulte agradable y llame también la atención del espectador. Y para hablarnos del color en nuestras fotografías nocturnas, tenemos en el podcast a todo un experto y gran fotógrafo como es Jesús García Flores. Buenas Jesús, ¿qué tal estás? Buenas Javier, encantado de estar ahí con todos vosotros. Encantado yo de tenerte por aquí. Siempre he admirado tus fotografías. Ha sido un fotógrafo que siempre me ha encantado, así que es un lujo poder charlar contigo, poder tenerte aquí en el podcast, así que mil gracias por pasarte. Y antes de empezar, y aunque yo no creo que sean muchos, para esos que no te conozcan, cuéntanos quién eres, por fa. Muchas gracias. Pues nada, mira, Jesús García es un fotógrafo, yo siempre me defino como profesional y no es una etiqueta para quedar guay. Es una etiqueta que dice que vivo, o en este caso tanto Monse como yo, mi pareja, los dos vivimos de la fotografía. No tengo trabajo, por lo cual aquí, o sea, lo que entra el dinero, mucho poco que entre en casa, es a base de la fotografía. ¿Mi disciplina fotográfica? Pues bueno, me encanta la fotografía de paisaje, tanto diurna como nocturna y urbana. Y bueno, y últimamente también, aparte de la fotografía nocturna, desde la pandemia para acá, pues descubrí la astrofotografía, decirlo profundo, y soy un friki de la fotografía de lo profundo. Formador privado y universitario, llevo dando clases pues con unos 7, 8 años. Y bueno, en estos años, como digo, que llevo de fotógrafo, he tenido algún que otro reconocimiento, como en el 2017 fui fotógrafo del año, en el 2019, si mal no recuerdo, candidato a Premio Nacional de Fotografía, y en el 21, subcampeón del mundo en la final FIA. Y bueno, para acabar con esto de los awards, pues nada, que soy el autor del libro de teoría del color, aplicación práctica en fotografía. Y para eso estás aquí, para hablaros del tema del color, pero antes, tú llevas haciendo fotografía nocturna desde hace mucho tiempo. ¿Cómo caíste en la fotografía nocturna? ¿Fue una casualidad? ¿Fue una foto que viste por ahí? ¿O cómo llegaste? A ver, yo llevo haciendo fotografía analógica desde hace muchísimo tiempo, como en plan, bueno, yo siempre digo, mi familia de un modo u otro siempre ha estado vinculada por la fotografía. Mi abuelo era fotógrafo, mis tíos y mi padre regentaban tiendas donde se vendía fotografía, donde se revelaban carretes. Mi regalo de comunión fue una cámara de fotos, entonces a mí la fotografía siempre me ha gustado. Pero sucede, claro, me ha gustado en plan, pues eso, de llevar la cámara colgadita, hacer cuatro fotitos y poca cosa más. Cuando yo quería o veía fotografía nocturna en analógico, era como que imposible, o sea, eso de sacar exposiciones y que el carrete entero viniese negro, era como un desastre y era como que a la mía, ¿sabes? Cuando empecé con la fotografía digital, ya había estudiado informática y tal, ya sabía algo de electrónica, y es cuando dije, ostras, es que a lo mejor ahora de esto se pueden sacar cositas. Entonces, bueno, con unos amigos, mi primera fotografía nocturna, de verdad, porque yo era de los muchos que creía que para tener todo a foco, las estrellas, había que trabajar F-16. Entonces también pensaba eso, ¿vale? Y la primera vez que fui a las barrancas con unos amigos y hice mi primera fotografía nocturna, pues 2008, 2009, no me hagas caso, fue como que, guau, o sea, ostras, de verdad se puede ver en estrellas, de verdad puedo meter en un rago como digo todo eso. Y entonces, bueno, aparte de que me gusta muchísimo la fotografía nocturna, como fotógrafo nocturno, la paz, el silencio, el estar solo en verano haciendo vías lácteas, para mí como digo es una locura. Y desde ese momento que empezaste en fotografía nocturna o incluso en fotografía hasta ahora, como dices tú, has recibido un montón de premios, en esa evolución tuya como fotógrafo, ¿crees que ha habido algún punto o algo en concreto que hayas estudiado, que hayas detectado, que alguien te haya dicho que haya cambiado tu evolución y hayas dado un gran salto en tu técnica, en la calidad de tus fotografías, o ha sido una evolución más o menos constante y continua? Pienso que todo fotógrafo, no yo, todo fotógrafo que se forma, se va formando tú, que eres un friki como yo que te gusta leer un montón de cosas y tal, ¿sabes? Todo fotógrafo que se va formando, pienso que al final hay saltos evolutivos y cualitativos en tu calidad. Yo siempre lo digo en los talleres y los chavales en la uni, o sea, en primer lugar, los fotógrafos somos fotógrafos matemáticos. Yo me acuerdo de al principio cuando la cámara digital, y venga, a ver, exposición, un tercio, focus stacking, no sé qué, o sea, era todo matemáticas, tío, para conseguir la foto perfecta, no sé qué, y claro, era un desastre en cuanto a composición y otras cosas, porque ibas a las matemáticas. Pienso que una vez que ya dominas la luz y, como digo, la máquina, la cámara fotográfica es una extensión de tu mano, ya como que no tienes que pensar en los pasos de luz, reciprocidad, no sé qué, ya como que llega el siguiente paso, por lo menos para mí llegó, que era composición, venga, ya sé manejar la luz, más o menos, ostras, vamos a hacer fotos chulas, vamos a componer una narrativa fotográfica, vamos a hacer algo que la gente en verdad vea una intención, ¿no? Ahí creo que hubo otro momento para mí interesante, digamos ya, ahora voy a dedicarme a la composición, a leer, eso que no se aprende nunca, porque hacía yo siempre digo que la composición es para toda la vida, hay que estar toda la vida aprendiendo, y el siguiente paso, en mi caso, por ejemplo, fue eso en el 2016, cuando empecé a leer o a interesarme por el color y veis ya que si una fotografía con un buen momento, una buena luz, una buena composición, ahora le ponías el acito con el color para que tuvieses armonía o intentar transmitir, eso que siempre decimos que una fotografía tiene que transmitir, para mí sí fue el siguiente paso. Entonces, resumiendo, para mí, matemáticas de la luz, aprender a manejar cámara, salto de composición y hagamos ya en condiciones con el color. Genial. Y eso que hablaba antes en la intro de que el color, lo decías tú también ahora, es muy importante en fotografía, vamos a empezar ya a hablar de ello, pero antes de entrar en profundidad y para empezar quizá por lo más básico, por si todo el mundo no lo conoce, ¿qué es el color? Hombre, para mí, te puedo decir que el color ha sido pues la última droga dura que ha entrado en mi cuerpo, o sea, es cierto que pienso que el color, al final, el cerebro humano, la evolución que tenemos durante, como digo, estos siglos, nos va poniendo el color en esta situación. Oye, todo lo que vemos de color rojo, las setas, tal, o un bicho, ya es peligro, el semáforo ahora no pasa, o sea, pienso que el color nos va formando y muchas veces estamos trabajando los fotógrafos, los pintores con el color y no sabemos por qué y nos gusta, ¿no? Entonces, ahora mismo, para mí, la llegada del color en la fotografía, que es lo que estaba, digamos, aprendiendo, ha sido, como digo, una revolución a nivel de la ropa del día a día. Vemos series por la noche y lo que hago es buscar el director de colorimetría o del color, o sea, para mí ahora el color es, digamos, mi modo o mi manera de vida donde, digamos, focalizo todo, ya no solo a nivel de fotografía, sino para seguir aprendiendo, porque claro, al final lo que hablamos, libros de fotografía o ahora hablaremos de estas cosas, no hay tanto. Sin embargo, si te vas a leer textos antiguos, digo, textos, como digo, de pintores, escultores, gente que de verdad trabajaba ya con el color de hace años, cinematografía, serie de televisión, videojuegos, ostras, ahí se ha ido un montón de información. Entonces, para mí, digamos, el color es intentar aprender, intentar formarme, ya no para enseñar, sino por esa inquietud que tengo de, oye, de cómo puedo trabajar, de componer con el color, oye, ¿cómo estás en la composición? ¿En qué se basa eso? Para mí eso me lo ha dado el leer, leer, leer o ver, como digo, muchas series de televisión. Claro, al final, un elemento más en la composición, como decías tú, y sobre todo cuando ya hemos dominado la parte técnica de la exposición, la luz, hay que ir siempre puliendo todos los aspectos de nuestra fotografía para intentar dejarla lo mejor posible, y uno de ellos, y quizá de los últimos que trabajamos, sea este del color. Y a grandes rasgos, ¿en qué consiste esta teoría del color que cuentas en tu libro? ¿Qué buscas con esa teoría? Bueno, mira, digamos que en el 2016, cuando empecé, digamos, vi un artículo de un fotógrafo americano, y colores análogos, colores análogos, ¿y esto qué es? ¿sabes? Estaba con un bosque, tal y cual, Google, ¿no? Lo de siempre. Colores análogos. Empezas a hacer búsquedas y te lleva a una cosa que se llama la teoría del color. ¿Viste la teoría del color? ¿Qué es? En el 2016 no había libros, en español, como digo, no había nada escrito, ¿vale? Y claro, te puedes buscar cosas en inglés que hay más cositas, y de repente llegas a la teoría del color que te explican, digamos, según la descripción, pues que la teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores. Vamos a mezclar colores, ya sean pigmento, óleos o colores luz, en este caso son fotógrafos, RGB, ¿para qué? Para conseguir un efecto deseado. ¿Y esto qué significa? Yo decía, vale, vale. Empiezas a leer, empiezas a interesarte, y vale, ves que esa teoría del color lo que va a hacer es que mediante el uso de unas reglas, de unas armonías, ahora hablamos un poquito de ello, vamos a conseguir ciertos colores. Y esos ciertos colores van a servir no solo, como tú decías, para componer, por ejemplo, equilibrar pesos, por ejemplo, para dirigir la mirada, o ya un poquito más meternos dentro y trabajar, como decía Ghetto o Ed, colorear las sombras para transmitir emociones o sentimientos, por ejemplo, en la fotografía nocturna, ¿vale? Para ese misterio que queremos darle y tal. Entonces, todo esto, para mí es cierto, claro, cuando te lo explican, o en un taller mío de ocho horas y media que doy todo en mascao, es como que guay, pero claro, yo era dos años que estuve, ensayo, prueba, error, pico, pala, en inglés, intentando ver lo que alguien hacía, por ejemplo, en moda. ¡Ostras! Ropa, primavera, verano, ¿cuál son los colores florales? ¿Cuál es el de la alegría? ¿Cuál? Y yo decía, y esto, claro, ¿cómo lo extrapolas a la fotografía? Entonces, para mí la teoría del color justo ha sido eso, o sea, entender el cómo funciona esta teoría, y claro, ahora, ¿cómo la parte, digamos, importante cómo lo aplico en fotografía? Planificación, captura y edición. Genial. Y lo comentabas tú antes, como muchas otras técnicas relacionadas también con la fotografía, la teoría del color se aplica hace tiempo en pintura, comentabas también en moda, o sea, que no es algo que hayas inventado de cero, sino que lo que has hecho es adaptarlo, y traerlo aquí para, pues eso, darnos la ventaja que otros ya conocían en nuestras fotografías. Yo siempre lo digo, yo no he inventado nada, o sea, está claro que lo que he hecho ha sido leer y, digamos, poner en un papel lo que muchos ya sabíamos, vemos fotografías y nos molan, y muchas veces no sabemos el por qué nos gustan. Yo siempre digo, vas a Instagram, subes el dedito, tiqui tiqui, ves 100.000 fotos, y de repente, ¡pac!, te paras en una. Haz el ejercicio. ¿Por qué te has parado en esa y no en las otras 300 anteriores, no? O sea, pues, al final, cuando empiezas a leer, ves que el cerebro humano, lo primero que interpreta es el color y luego las formas. Luego así hacemos ya zoom, vemos el detalle, está enfocada, tiene ruido, pero lo primero que te llama la atención, esos siete segundos que dicen, es el color, ¡pac!, lo primero que te impacta, ¿no? Entonces, eso elementalmente, como digo, lo he inventado yo, se aplica hace tiempo en la pintura, en la escultura, por supuesto, en el marketing, en el neuromarketing digital, ahora las páginas web, sabes que vas a comprar y casi compras sin querer y es porque está perfectamente estudiado todo. Hace tiempo, no me acuerdo, leí, no me acuerdo, el report, lo que decía, ¿vale?, este estudio es que el 70% de las decisiones que realizamos inconscientemente en el día a día, de que nos levantamos, el 70% son influenciadas por el color. O sea, tú vas a comprar al, o sea, cualquier sitio, ¿vale?, y tienes 40.000 marcas de cereales. Como estés pensando en otra cosa, vas a coger, o sea, si tienes la marca de siempre, no, pero vas a coger la del color que te llame la atención. Entonces, decías, el estudio se crea el 70% de las decisiones en el día a día. Entonces, bueno, un poquito, eso es la teoría del color, que no solo se pasa, como digo, o está basada en fotografía, marketing, neuromarketing, pintura, escultura, anuncio de televisión, fijaros en Toast ahora, todo rosita para las mujeres, o sea, todo eso está estudiado desde hace tiempo. Bueno, yo lo he escrito para que, digamos, quede un poquito de, como unos pasitos a enseñar a la gente y que sepa el por qué, pero seguro que todos intrínsecamente sabemos íntegramente por qué se hace. Y siendo tan importante en nuestra vida, como decías, hay un porcentaje muy alto de decisiones que tomamos en base al color y una técnica que además se aplicaba ya en otras artes, escultura, pintura, moda, marketing incluso, ¿por qué en fotografía no era tan conocido o no había hasta ahora nada escrito? ¿No se le da tanta importancia? Esa es la pregunta que hago yo en el libro, en la parte de atrás, en la salapa trasera. Digo, si todo esto llevamos siglos ya utilizándolo para otras cosas, ¿por qué narices nadie lo había utilizado antes en fotografía? Entonces, digamos que si el libro ha tenido más o menos éxito, yo no soy ningún perreverte, siempre lo digo, y yo pienso que por eso, porque es la primera publicación en español que yo sepa, ¿vale? que donde se hace un flujo de trabajo entero se explica qué es la teoría del color, sus fundamentos, cualidades, propiedades, se explican reglas cromáticas, se explica cómo hacer una planificación en captura, se explica, digamos, cómo conseguir esos colores en cámara, ahora vengo con ese RAW, lo meto en el ordenador, edito en base a esa planificación y en base a la metodología que creé con el círculo cromático, o sea, es así mal, para que los grados en Lightroom Capture One y en la captura sean los mismos, y luego acabo, en este caso, con la piedra angular o ese talón de aquiles que tenemos todos de la gestión de color para la impresión, pero es verdad que es cierto que no había así nada o que yo conozca en español escrito con todo eso. Y hablamos muchas veces, no sé si por rapidez o por desconocimiento, de conceptos como color, tono, matiz, los mezclamos, ¿nos puedes dar alguna ayuda para intentar diferenciarlos de una forma así rápida y que se nos quede ya en la cabeza para siempre? Facilísima, yo en los talleres siempre hago la misma pregunta, digo, a ver, que alguien me levante la mano que me diga la diferencia entre tono y color, y pues ahora mismo si tratamos esta pregunta a la gente que está ahora escuchando el podcast, tono, pues tono y color, pues color ese es color y el tono, pues un tono más saturado, un color más saturado, ¿vale? Entonces, yo siempre digo lo mismo y con esto va a quedar claro. Aquellos que trabajéis en Lightroom, Capture One o Photoshop, sabéis que tenéis un modulito que se llama HSL en Lightroom y HSB en Photoshop, ¿vale? H es el Hue, el tono, S es la saturación y B o L es el Brightness o la luminancia, ¿vale? Depende en qué modulo se está bajando. Mirad, a partir de ahora el tono es lo que decimos, saca el color rojo, saca el color azul, saca el color amarillo, lo que llamamos color, ¿vale? Eso es el tono, esa Hue, esa H, ¿vale? La saturación, la S de saturación, es lo intenso que es ese tono, si es un tono rojo, un rojo Ferrari. Ese tono, ahora vemos el cero, que es el tono del rojo, la S es la saturación, 80-90% y la L o la B es la luminosidad o el brillo, supongamos 80%. H, tono, S, saturación, L, brillo. ¿Qué es un color? La suma del HSB, a partir de ahora, cuando veamos un rojo Ferrari, tú te compras un Ferrari, el que pueda comprarse un Ferrari, si se le compra en Madrid o se le compra en Indonesia, el color rojo Ferrari es el mismo. Entonces, el color es la forma que tenemos, digamos, de cuantificar o calificar unos determinados cualidades que son H, Hue, tono, cero, grado cero. S, la saturación que tenga el Ferrari y la luminosidad del color del Ferrari, a partir de ahora, siempre que vea un rojo Ferrari, tendrá un tono cero, saturación 90%, me lo estoy inventando, y luminosidad 80%, puedo decir algo. Es un color, la suma del tono, la saturación y luminosidad. O sea, el tono al final es una de las propiedades que definen al color, ¿verdad? Una de las cualidades que tiene el color, en este caso, los grados, fijaros si picáis, como decía, en Lightroom, en Capturbo, en Photoshop, con el cuenta gotas, ahí vais a un color inchi, hacéis clic en el cuenta gotas con el selector de color y si desplegáis la herramienta, que pone H, y te pone cero, rojo, verde, 120, 180, cion, 300, magenta, o sea, esos grados es el hue, el tono. Genial, entendido. Y luego, cada color, lo comentaste tú mientras al empezar, nos transmite sensaciones diferentes, ¿verdad? En la naturaleza, lo utiliza el marketing, y además, yo creo que esto no es algo objetivo, sino que puede ser incluso subjetivo. Hay gente que un color le transmite una cosa, gente que le transmite otra. Esto ya incluso está relacionado con la psicología, ¿no? Y la cultura, elementalmente, lo que acabamos de decir, si llega un trabajo para España, para Europa, por ejemplo, el color verde, si lanzamos la pregunta a la gente que le transmite el color verde y la gente durante dos segundos piensa en el color verde, pues mucha gente te dirá, pues, hábitos saludables, ecología, incluso dieta. Esta misma pregunta, se haces a un chino y es dinero. O sea, depende, digamos, de la cultura y luego las vivencias. Tú suponte que has trabajado toda tu vida, o sea, el color azul, el color azul es un color que está vinculado con la seguridad, el color de los policías, de los relativos, tal y cual. Tú suponte que has trabajado toda tu vida en una situación azul en la que odias. Jamás a ti como persona el azul te va a transmitir eso. O sea, depende, como dices, de la cultura, depende de las personas, depende de la vivencia y depende también de la persona, la capacidad receptiva. No lo mismo un daltónico que las personas normales, digamos así, de en cuanto a que no tiene ninguna anomalía en la visión. Entonces, cada persona, elementalmente, cada color le transmite una cosa. El tanto por ciento masivo, ese cada 70%, digamos, pues sí, tú vas a preguntar por un color y te va a decir el 80% que le transmite eso. Ya, entendido. En esa teoría del color, tú lo que cuentas también es apoyarnos en el color para transmitir, para enfatizar aún más nuestro mensaje y hablas de armonía cromática y contraste cromático. ¿Nos puedes explicar en qué consisten? Sí, básicamente es lo que toca decir, composición. Igual que componemos y depende de qué tipo de narrativa, fotografía queramos crear. Oye, mira, quiero que el lector entre por aquí, salga por aquí y el lector le igualo los pesos. O sea, ¿qué quiero transmitir con mi fotografía, con la narrativa fotográfica? Podemos utilizar el color a nivel de armonía. Oye, mira, una fotografía hecha con filtros, un río, ocho minutos, las sedas, qué tranquilidad. Al quitar el rizo del agua me transmite ese agua. Pues si cojo el color que da tranquilidad, que transmite paz, que transmite sosiego, un azul cían y puedo editar o en el balance de blancos en captura, ya capturo con eso. Oye, le estoy poniendo a la fotografía que acabo de hacer con ese filtro esos colores digamos armónicos o que queden digamos en esa armonía. Todo lo contrario. Me dicen que haga un cartel, un flyer para una discoteca o para un anuncio donde tiene que haber mucho punch, mucha alegría, mucha tensión. Utilizamos todo lo contrario. En vez de armonía, contraste. Donde la gente al ver esos colores diga, Dios, cómo llama la atención esto. Entonces al final es un poquito saber utilizar esa teoría, qué color transmite qué cosa, cómo puedo jugar con el contraste de diferentes colores para cambiar la percepción y ahora en base a la composición dónde quiero poner esos colores para que en verdad transmitan lo que yo quiero. Al final es una batidora, es un juego de luz, composición y color. Si las tres las ponemos en su sitio, tenemos, llámalo una foto o una obra de arte perfectamente culminada. Seguro que la gente que nos está escuchando está pensando, sí, muy bien, pero yo voy a hacer una escena nocturna, cómo puedo conjugar todo esto del tema de los colores en mi fotografía. Así que voy a intentar ponerte un aprieto, no creo porque seguro que lo tienes ya súper estudiado, pero ¿se te ocurre algún ejemplo en fotografía nocturna donde podemos conseguir una armonía cromática y un contraste cromático? A ver, así de cabeza y te diría, armonía, vamos a jugar normalmente una fotografía nocturna que tenemos un color dominante, supuestamente del cielo, un azul, ¿vale? Si quiero hacer una armonía en un círculo cromático, aquí es más complicado porque la gente tiene que pensar en un círculo cromático, no lo está viendo como en un webinar, pero en un círculo cromático, el color azul, ¿vale? Le tenemos de la mitad, digamos, del reloj, donde tenemos las seis, la parte de hacia izquierda, van los cian, sería la parte de abajo, el número seis, cogeis un reloj, mirad, ponemos un reloj para que lo veáis mejor todos y así lo explico perfectamente porque esto, cuando tú ves un círculo cromático es mucho más fácil, pero así va a ser más complicado. Las seis es el color cian, que es el 180, ¿vale? El siete y el ocho serían colores azules, ¿de acuerdo? Y a partir de las nueve, las diez, en el reloj, serían colores púrpuras y magentas. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, una armonía entre colores azules, un poquito cianes y un poquito, digamos, magentas. Ahí, ¿qué seremos? La dominante del cielo, un color azul. Puedo jugar, si quiero, por ejemplo, con el sujeto principal o iluminando con una linterna más o menos fresquita, con el cian. Y, por ejemplo, puedo meter, como te decía, las sombras, ese magentita. Ahí tenemos tres colores que se llaman análogos, tres colores que son vecinos y están juntos. El de las seis del reloj, las siete y las ocho. Esos tres colorinchis, esos tres quesitos, para que os hagáis la idea del trivial, sería lo que nos daría un cielo azul, la persona, va vestida con un, como la Virgen María, para que te hagáis la idea, una tela o un tul cian, ¿vale? y jugamos con esas sombras o ponemos al lado algo de color magentita. Eso sería para hacer, digamos, tres colores análogos. Y si quiero contraste, la fácil, la que siempre hacemos todos, colores cálidos contra colores fríos. La clásica fotografía que tenemos de Madrid, la M30, la M40, con las torres y las estelas de los coches. Metemos el azul arriba, las estelas de los coches son rojas y en cuanto pongamos las ventanas o las farolas de color naranjita, ya tienes, como digo, un contraste perfectamente para jugar. Al final es un poco componer, vamos a llamarlo así, con el color. Igual que decimos, oye, voy a hacer fotografía y salgo con el trípode porque me hace falta hacer una exposición de 20 segundos y llevo un gran angular, un 12 milímetros porque quiero meter la vía láctea en vertical. Si ya pensamos qué color quiero en base o lo que quiero transmitir, pues diría, ostras, que me hace falta llevarme, como digo, una túnica de color cian, aunque sea para manchar el primer plano, pero es el color que me hace falta para esta regla. Es pensar esa planificación de los colores. ¿Tú tienes también como yo el maletero del coche lleno de arqueadoras de túnicas, llenos de chaquetas de colores? Estas las llevamos, Correcto. Las llevamos, ¿no? Además, en tu libro hablas alguna vez también de ejemplos de cómo llevar esta teoría al color a la práctica. Hay ejemplos que pones de retratos, pero claro, un retrato, tú eliges los accesorios que se va a poner el modelo a la modelo, es mucho más sencillo. En paisaje diurno, partes de una escena que ya está, por decirlo así, como pintada. Tú puedes jugar con el balance de blancos, pero tampoco puedes hacer mucho más allá de modificar el balance de blancos, el encuadre para incluir o no incluir un elemento, pero en nocturnas, lo que decías tú, tenemos la ventaja de que podemos aportar iluminación y esa luz o esas sombras pueden tener algún color que nos venga bien. Y luego, todo esto que hemos hecho durante la toma de elegir el balance de blancos, la iluminación, los elementos del sujeto, se puede afinar incluso un poquito más durante el procesado, ¿verdad? Claro, a ver, la idea o lo que yo quería crear con la metodología es, vale, explico a la gente en el libro qué es la teoría del color. Después de 200 páginas, ¿vale? De todo este rollo que estábamos hablando de fundamentos, propiedades, reglas cromáticas, círculos cromáticos, cuando ya la gente entiende eso y dices, venga, vamos a planificar con el color. Para planificar con el color, como decías a la gente, el ejercicio que tú me acabas de hacer ahora como a la gente se lo explicabas. Entonces, yo lo que hice en el libro fue crear, digamos, un capítulo entero donde decía, vale, ¿cuál es el color? Me voy, como dices tú, a hacer fotografías aquí, a mi pueblo, al lado, a Caudilla, ¿vale? Llego a Caudilla y voy a hacer fotografía nocturna. Si ya pienso qué tipo de cielo más o menos azul voy a tener, si ya sé más o menos que el castillo, si no le pinto, tendrá ese color amarillito, digamos, pálido, si pinto con una linterna cálida va a tener el color amarillo, o sea, si ya sé los colores que voy a llevar, yo en el libro lo que hice fue decir, mira, si en la escena tengo estos colores, ¿qué regla cromática puedo utilizar? Entonces, tenemos ahí diadas, triadas, digamos, diferentes, digamos, reglas cromáticas en base a lo que queramos. Si cogemos todo eso y ya lo tenemos planificado, sabiendo que el rojo es el cero, el cian es el 180, el 200 es un azul, por decir algo, o el naranja es un 30, en la captura, mediante el balance de blancos, fino de precisión, si bien hablamos de eso, intento ajustarlo más o menos para que se vea, siempre y cuando sabiendo que lo que vemos en cámara es un JP, editado, patín y pata. Llegas a casa, lo metes en el ordenador, abres, sea con Lightroom, Photoshop o Capture One y ves que el color rojo, pues no es rojo, se ha ido un poquito, o el color azul que tú buscabas para meter la regla perfecta, no es el azul perfecto, lo has intentado en captura, pero todavía las cámaras no capturan, digamos, con los tonos perfectos que nosotros queremos. Para eso, esta es la segunda parte del libro, que era la edición, para decir, señores, coge el cuenta gotas, se vaya al color rojo y en vez de un cero, que te queda el un cero, le da un 15, por decir algo, ¿vale? Pues vamos a ver cómo podemos modificar y ese 15 llevarle al cero y el azul del cielo en vez de un 220 azul, se ha ido un 250, que es un azul con magenta, pero no, al le retrasamos, se llevamos al 200, de tal forma que he planificado, pensando algo, he capturado, como la cámara captura y no podemos hacer nada, pero en edición sí vuelvo a dejar cada color como debe estar, es un poquito la idea de la metodología. Y además, en esa edición no juegas solamente con el tono del color, sino también con la saturación y el brillo, la luminancia. Es que esas son las cualidades que te va a hacer, perdona que te corte, Javier, eso es lo que va a hacer, por ejemplo, siempre digo, mira, un color amarillo, el color amarillo, hablando de Europa, pues todo lo que tiene que ver con el sol, después de las mañanas, la calidez, la alegría, amarillo, brillante y saturado. Ahora, ese amarillo, tono amarillo, ¿vale? 60. Si le bajamos saturación, tú piensas, saturación bajada, ¿vale? Y le bajamos luminosidad, le oscurecemos, ese amarillo brillante, precioso, se acaba de convertir en un amarillo feo, un papiro, un mapa antiguo, algo que transmite vejez. Ostras, simplemente con cambiar dos cualidades, hemos dejado el mismo hue, 60, cuidado, pero hemos modificado la saturación y la luminosidad. Eso es lo importante, cuando ya conocemos el tema de la teoría del color, decir, no, es que ahora las cualidades es lo que me va a permitir jugar con el contraste, como tú me decías, jugar con la armonía, no solo es manejar el tono, que es el principio de la tabla de multiplicar, pero luego hay tres cuadras, cinco acciones, ¿no? Pues esa es la historia de jugar ya luego con las siguientes cualidades y lo que te permite, como te decía antes, que yo coja una fotografía donde tú acabas de decir cielo azul y la chica vestida, como digo, de ropa cien, digo, ¡ay, me hace falta un magenta! Ostras, que no tengo un magenta, no me he traído, cojo edición y me meto el magenta en las sombras tres, ¿para qué? Para que todas las sombras el cerebro las transmita como ese aire de misterio, magia y tal, y son cualidades ya donde baja la saturación de luminosidad. Y además es curioso porque igual que en la toma y no sé si siempre de forma inconsciente, pero muchas veces de forma inconsciente acabas metiendo a una persona con un chubascaro amarillo, un abrigo rojo, un abrigo azul. En el procesado de fotografía nocturna también ocurre a veces, yo creo que muchas veces, por lo menos a mí me pasa últimamente, que si tienes una fotografía nocturna con contaminación lumínica la acabas potenciando para fomentar ese contraste que tenías con el cielo azul que comentabas tú y es una cosa que no estás pensando en teoría del color sino que casi te lo pide el cuerpo al ver la foto. Porque tienes la teoría del color intrínseca, o sea, todo lo tenemos, todo cuando nos levantamos por la mañana y nos vestimos decimos ¿qué pega esto con esto? ¿qué ropa nos ponemos? Las mujeres, ¿qué zapato con qué complemento? Eso es teoría del color puro y dura y según tu estado de ánimo y estás más jorobado y estás más alegre, coges unos complementos o coges otros. Lo sabemos, o sea, la teoría del color la sabemos pero falta, digamos, que nos lo explicaban a papel, ¿no? Tú lo acabas de decir, yo las fotografías primeras que hacían en Caudilla o en las Barrancas hace años, la gente quitaba la contaminación y yo sin saber por qué la potenciaba, si es que a mí me mola el cielo azul y la contaminación naranja a tope y pues vaya mierda, es que a mí me gustaba, a mí me gustaba porque el cerebro al final lo que hace es eso es equilibrar, si quitamos esa contaminación, ese cálido, la fotografía queda muy fría, si quieres transmitir frío, perfecto, ya lo tienes, pero si quieres balancear, equilibrar y que la fotografía no parezca tan fría, te hace falta meter ese cálido, llámalo persona de rojo, chaqueta roja, llámalo estelas rojas, llámalo farolas, magentas, naranjas o la contaminación, o sea, siempre, aunque no lo pensemos, el cerebro lo sabe y lo intentamos aplicar, a lo mejor no intuitivamente, pero ahora que lo sabe, dices, es que me hace falta un punto para decir, oye, aquí equilibro. Y luego imagino que habrá veces como en un paisaje diurno en el que estás un poquito más limitado y el mayor porcentaje del trabajo con el color lo haces en el procesado y al revés, hay otras en las que puedes intervenir en lo que hablamos antes del caso de un modelo, una modelo, puedes intervenir en el vestuario, en los accesorios, iluminación y el trabajo en el procesado es mucho menor que en otros casos. Claro, a ver, el trabajo en el procesado va a venir siempre, depende de cómo venga el día, digo, el día en la captura, tú acabas de decir, a amanecer, a atardecer, ahora que estamos con el día de las nieblas, pues depende, como venga el amanecer de Toledo de las nieblas y esté el sol, digamos, más potenciado que no haya nubes en medio, pues te pintará de lujo y entonces ese magenta que te queda detrás antes de amanecer y ese azulito cian que sale en las nubes queda perfecto. Si tienes una nube delante y ese día no ha pintado, pues opción, o la foto a la basura, opción B, te toca editarla a mí, a ti, en este caso, a la forma de edición te podemos hacerlo, uno, elementalmente, como tú decías, balance de blancos que en este caso, yo en cámara, aparte de trabajar con el balance de blancos, los clásicos, con los automatismos de Trusteno y los Kelvin, yo en el libro hablo de lo que se denomina balance de blancos fino o de precisión, cada marca, Canon y Sony lo llaman de una forma, los más inteligentes han sido los de Sony que se llama ABGM, que son los, la cuadrícula, digo, se han roto el culo los jodidos, pero bueno, con el balance de blancos fino de precisión siempre cuento la misma historia, a ver, no es un Lightroom, de acuerdo, esto no es como tocar el Lightroom, pero sí es cierto que si somos capaces de aprender a manejar este balance de blancos fino de precisión, podemos coger una dominante, y imaginad, como digo, las nieblas, Toledo, y yo quiero que la dominante de mi niebla sea como tu fondo, un color así, cian, oscurito, sabes, pero un color, digamos, cian, ¿qué es lo que hago? Pongo un balance de blancos, busco con automatismos, con Kelvin, yo voy buscando que más o menos mi niebla más o menos tenga ese balance frío, ahora, con este balance fino de precisión que se llama AB de ámbar, blue, GM de green, magenta, ahora los señores del podcast que empiecen en Lightroom, Lightroom, arriba a la hora de editar tenemos la temperatura, que tenemos un azul, blue, y un cálido, un ámbar, y abajo tenemos el matiz, tenemos un green, un verde, y tenemos un magenta, pues no digo, repito, no digo que en cámara sea un Lightroom, pero sí me vale para decir un color azul que he dominado con el balance de blancos, ahora con el ABGM, con esta cruceta, digo, ese azul, si le meto verdes, ¿qué sucede? Sebacianes, si ese azul le meto rojos, se va magenta, entonces yo puedo controlar la niebla para que diga, oye, la dominante sea de este color, y ahora cuando ya tengo la fotografía en casa, he visto que no ha sido capaz de la cámara dominar como de verdad era, oye, quiero poner un tono 192, clico, selector de color, 192, y me lo llevo a donde me interesa, esa es la forma de trabajar, en diurnas, en nocturnas, en bodegones, donde queráis, siempre y cuando, digamos, no tengáis el color perfecto, ¿vale? Cuando estamos en estudio y los complementos son los que son, maravilloso. Entendido, con este ejemplo os iba a hacer daño porque para los que no lo sepáis, hace unas cuatro horitas, estaba en Toledo comiéndome una mierda con las fotos de la niebla porque estaba totalmente cubierto de niebla, así que no he podido hacer ni esa foto famosa del Alcázar ni de la catedral que tiene también Jesús, así que ha sido hacer daño y Jesús, esto te lo guardo. No, porque estaba casi al lado tuyo y tampoco me comí la mierda yo, o sea que nada. A ver si otro día tenemos más suerte. Correcto. Y hemos hablado del color en el momento de la toma, en el procesado, pero todo este trabajo que hemos hecho antes que no es poco, no vale de nada si no trabajamos en un entorno adecuado con nuestro ordenador, con un equipo calibrado y con los espacios de color correcto, ¿verdad? Mira, ese es la, como digo, siempre es el talón de Aquiles que tenemos todos los fotógrafos, o sea, nos compramos unas cámaras carisísimas, objetivos carisísimos, nos vamos de viaje al culo del mundo, ¿vale? Y luego llegamos, hacemos la foto en un ordenador carisísimo que era una imagen de la leche para editar e imprimimos y lo que nos viene no tiene que ver nada con lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, al final es cierto que, jolín, cuando escribí el libro yo decía, si es que este capítulo no la va a leer ni el tato, esto de la gestión de color es un coñazo y la gente va a pasar olímpicamente. Pero al final dice, jolín, si intento a la gente meterle, como digo, el veneno del color, explico desde cero que es la teoría de color, cualidades, fundamentos, no sé qué, las reglas cromáticas, me lío una historia para que la gente vaya delante de una fotografía y envase el color que tenga delante y sepa la regla que hay que poner. Les enseño a editar para llevar el color exacto a su sitio y luego llega la foto impresa y llega algo distinto, ¿no? Yo el capítulo le meto y luego quien se lo lea bien y quien no, no. Pero sí es cierto de que es tan importante la gestión de color y no hacemos el caso que deberíamos. Nos gastamos, como digo, una pasta en monitores y tal. Y luego al final, como te acabas de decir, ya no que no esté calibrado, que mucha gente dice, ah, perdona, a los talleres que vienen, sí, sí, me he llevado el monitor a casa de mi colega y le he calibrado. Sí, sí, en casa de tu colega, que tiene que ver eso con tu casa. Entonces ahí en el libro igual lo que hago un poquito es explicar que todo empieza antes de calibrar por lo que yo llamo el estudio de trabajo, el estudio de trabajo, el lugar de trabajo, ese sitio donde vamos a editar. Y ese sitio donde vamos a editar, nos ha pasado a todos que editamos cuando tenemos un rato libre y es o bien por las mañanas o por las tardes, por las noches, en verano, en invierno. ¿Qué sucede? Que si editamos, por ejemplo, y aquí van los trucos, con las ventanas abiertas, nos entra la luz, la luz del mediodía, no es igual que por la noche, no lo mismo en verano que en invierno. Esto lo de Las Vegas, lo del casino, no se ve muy bien porque cierran todas las ventanas, pues el florecente, si no sabe la hora que es, ¿no? Pues es un poco la historia. La idea es, si cerramos todas las ventanas, estamos a oscuras, ¿vale? No tenemos ya una luz que vaya a entrar por la ventana y nos condicione la luz, la calidad, la intensidad, la dirección y el color de la luz. Si encima tenemos cortinas o stores rojos, naranjas, encima va a tener una dominante. Entonces, uno, ventanas cerradas. Ya tenemos ventanas cerradas. Dos, ahora vamos a coger una lámpara y esa lámpara vamos a intentar en lo posible que la luz no nos dé de frente ni poner leds como los gamers nada, la luz al techo. Esta luz indirecta que nos cae, digamos, no nos la tenemos de frente, mediante la ley de la inversa del cuadrado, ¿qué hacemos? La acercamos hacia la pantalla o la separamos de la pantalla. Y ahora, con una aplicación que se llama Luxómetro en iOS y en Android, Luxmeter, Luxómetro, es gratuita, esa aplicación lo que va a hacer es medir los looks que tenemos en el teclado. De tal forma que si la pantalla, yo tengo delante ahora mismo un MacBook Pro, en este caso de 14 pulgadas que tiene 120 candelas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acercar o separar esa luz, ese flexo, ¿vale? rebotado al techo hasta que el Luxómetro, la aplicación, me dé aproximadamente 100-120. Con eso que estoy haciendo, igualando la cantidad de luz que me están quemando los ojos, para que te hagas la idea, con la luz de mi espacio de trabajo. con las ventanas cerradas, con esa luz aproximadamente, depende de la pantalla, de 100-120 candelas y evitando siempre lo posible de que el espacio donde estemos, las paredes sean blancas y vamos a intentar que no sean rojas, ni verdes, ni amarillas, con eso tenemos un espacio controlado para trabajar en verano, para trabajar en invierno, a las 5 de la tarde o a las 5 de la mañana. Ahora es el momento de calibrar el espacio de trabajo. Ahora se calibra la pantalla en base a tu espacio, en base a tu luminosidad y con eso lo que digamos tenemos es por lo menos una certeza de que lo que yo voy a hacer va a estar más o menos bien. Luego ya la gestión de color, meter los perfiles ICC, incrustarlos en el SRGB, habrá que ver el laboratorio en la segunda parte, pero lo que no puedo permitir es que yo ya la foto venga mal impresa y eche la culpa al laboratorio. Vaya mierda de impresión. Tienes tú ajustado en primer lugar tus cosas, luego ya puede ser una mierda la impresión, pero por lo menos que tú lo crees esté bien. Luego ya veremos con el laboratorio cómo lo ha hecho y qué ha hecho bien o qué ha hecho mal. Pero el problema que tenemos es que el 80% de la gente como mucho tiene la pantalla calibrada y como digo, en cuanto a gente a mí yo solo tengo tiempo por la noche, por el día o cuando puedo. Las ventanas abiertas, la luz que te entra te está condicionando el espacio de trabajo, no tiene que ver nada la luz que entra a las 5 de la tarde como decía, ahora en verano cada 5 de la mañana. Desde luego. Depende de cómo sea. Sí, además lo que hablamos antes, de nada sirve todo el trabajo que has hecho antes y luego esta última parte no la cuidas. Y yo creo, decías antes que mucha gente no se lo iba a leer, que le iba a dar pereza, yo creo que es, o por lo menos mi punto de vista o el motivo que yo tenía y es que como no es un proceso creativo esto de calibrar monitor, de elegir un espacio de color, de la luz de la habitación, no es algo creativo, pues eso nos cuesta mucho trabajo porque no lo relacionamos de forma directa o tampoco nos gusta, nos llama la atención, nos da pereza y lo vas dejando ahí y hasta que no mandas a imprimir algo y ves cómo te viene, no te das cuenta de que esa última fase de todo el trabajo es la que te ha fallado y merece la pena dedicar un ratito para que esté correctamente y que lo que te va a llegar a casa en papel sea lo que tú tenías en la pantalla, más o menos. Y no solo en papel, Javier, en impresión, en JPG, o sea que simplemente tú acabes y quieras subir a Instagram o a las redes sociales o a tu página web, tu foto y el mero hecho de no incrustar el perfil de ese RGB y luego la gente dice es que lo veo en internet, no se ve igual que en pantalla y así he puesto el perfil, el perfil. Tal cual, tal cual. Y sobre todo esto que hemos hablado, tú has escrito un libro como comentabas ya antes, cuéntanos un poquito por encima todo lo que vamos a encontrar en ese libro, ese índice que tienes ahí bastante extenso. Bueno, pues un poquito lo que hemos estado hablando hasta ahora, son 340 páginas que yo digo siempre que es el resumen de dos años de estudio de color. Al final, la idea es eso, meter a la gente un poquito la vena desde cero, entonces desde cero hablo de eso, qué relación tiene el color, como tú dices, con el marketing, qué relación tiene simplemente con Van Gogh, con Sorolla, esa gente que ya utilizaba la teoría del color y como decir, ¿por qué ahora no se utiliza? Entonces, todo lo que son las propiedades, cualidades, cómo utilizar círculos cromáticos, cómo trabajar con contraste, la psicología, interpretación de los colores, reglas cromáticas, armonías, llegando, como digo, a la edición y acabando en esta gestión de color. Al final, creo que es un compendio en el que dices, oye, si me interesaba el tema del color en estas 340 páginas, elementalmente, no te voy a enseñar todo, nadie nace, o sabe, como digo, enseñado por un libro, pero si te voy a dar el pie, digamos, estos tropezones que yo he estado buscando y que me he buscado en la vida, a partir de ahora, pues te mole el tema del color y sigas por tu cuenta investigando, leyendo otros autores, viendo películas, viendo cinematografía, otros, o sea, al final, como te decía, para mí ahora el color, cuando vemos alguna serie en monsello, más que mirar en sí, de qué va la serie, o sea, estamos buscando, como te digo, o sea, el tema tiene la colorimetría, el tema del colorista, el tema del color grade, no sé, y trabajan así y tal, entonces, yo que sé, al final es un friquismo, si la gente quiere, digamos, empezar a ver esto, por ejemplo, había una serie, una película, una serie, que me encantó, era de Queen Gambit, del Gambito de Dama, que es una chica que jugaba, tal y cual, como jugaba con los coles del pero, tal y cual, y, o sea, para mí, fue una locura de cómo veías, cómo componía y cómo trabajaba y cómo la mirada te llevaba de un sitio a otro, entonces, al final, es eso, o sea, sigues leyendo, sigues aprendiendo y todo eso, como digo, pues se va metiendo en el librito. ¿Qué sucede? Que el libro, eventualmente, tiene un tiempo, ya tiene dos años, yo aprendo cosas nuevas, la gente pregunta cosas nuevas, entonces dijimos, a ver, el libro, no vamos a dejarle morir, quiero decir, el libro está escrito, ya está, pero oye, la gente, las dudas, tú ahora me preguntabas, ¿cómo haces esto? ¿y cómo hago esto otro? Bueno, pues al final, lo que hicimos dentro de la página web, una vez que la gente compraba el libro, dábamos un soporte de webinar, la gente, tengo tiempo, pero cada mes o cada dos meses hago un webinar donde la gente que tenía comprado el libro me pregunta y en directo yo respondo estas cosas, ¿vale? Esos webinars se quedan grabados, al final, no es el libro las 340 páginas, más los ejercicios que la gente como, es muy trabajadora, o sea, yo me curré al loro, los ejercicios de edición del libro en Photoshop, me los curré, me los curré a nivel de mellado de tener todo explicadito para que la gente que no supiera Photoshop supiera cómo aplicar la actividad del color, pues llegaba la gente y me decía, ay Jesús, que eres un coñazo, ¿no puedes hacer un vídeo para explicarlo más rápido? Bueno, pues al final, el libro, hice los vídeos de cada ejercicio, pues claro, los archivos descargables, damos a la gente los rows, los ejercicios, más los vídeos, los webinars, llevamos como 8 o 10 horas de webinar donde la gente pregunta, entonces, pienso que el éxito del libro no solamente es que sea el primero, sino que al final, el soporte, que oye, yo te vendo el libro y me olvido de ti, no, yo te vendo el libro y cada equis tiempo hacemos un webinar para dudas, preguntas y todo esto va creando una comunidad que al final ves que la gente que empezó hace dos años me manda fotos y mira, he visto, he aplicado esta teoría y tal y cual y ves que la gente poco a poco, no es fácil, pero lo va a entender y dices, bueno, mira, algo estaremos haciendo bien, ¿no? Y además, que la gente lo tenga en cuenta, lo que decías tú, no está comprando solamente un libro, sino que también tiene asociado pues esos archivos descargables, webinars, vídeos, etcétera, que siempre te ayudan a evolucionar y a entenderlo todo mejor y enhorabuena porque el libro está siendo un éxito y vaya por la cuarta edición, ¿verdad? Sí, o sea, jolín, tú decías antes de empezar ni en mis mejores sueños pensaba yo que íbamos a llegar a la cuarta edición, o sea, es una locura y claro, cuando vamos a imprimir, yo leí con Mario Rubio, digo, oye Mario, debe ser el libro tal y cual y cuánto imprimo yo y dice, hombre, yo imprimí, su primera edición del fotógrafo nocturno imprimió mil libros y lo vendía en seis meses, siete meses, digo, ostras, Mario, el tirón que tienes tú no tengo yo, ¿cómo me hace yo mil libros? tal y cual, Jesús, ¿quieres hacer caso? Haz dos mil, pero ¿cómo ha hecho dos mil, Mario? ¿Estás loco? Que sí, que luego tal, que no, mira, dije, mira, él me dijo dos mil, él hizo mil, digo, mira, me tapo los ojos, digo, mil quinientos, porque al final, claro, el libro, no lo he comentado, pero el libro es de autodicción, o sea, no lo trabajamos con ninguna distribuidora y nada de nada, o sea, lo vendemos solo nosotros, no se puede comprar en nuestra página web, no tiene ni Amazon, ni el corte inglés, ni nada, ¿vale? Claro, me tengo que pagar a mí mil quinientos unidades, ¿sabes? Y digo, madre mía, chaval, digo, como no se venda, tengo para empapelar mi casa toda la vida, o sea, ostras, claro, lo lanzamos, también, digamos, entre comillas, la suerte que fue en la pandemia, la gente estaba en casa, la gente no podía hacer nada, claro, mil quinientos libros en una semana, o sea, locurón, no, es verdad, que se ha ido vendiendo, una semana o un mes, no creo que ya, de igual, mil quinientos libros, como digo, la primera edición no la cascamos en nada, ¿vale? Entonces, claro, llegar, como digo, ahora a la cuarta edición, como digo, sigue siendo una locura, es decir, bueno, o sea, lo que digo, a la gente el tema del color le está interesando, y oye, la comunidad que estamos haciendo, pues, se retroalimenta, lee unos libros, se lo comenta otro, oye, mira que hago esto, yo antes lo hacía así, lo aguasado, como te decía antes, creo que bueno, algo bien habremos hecho. Desde luego que sí, yo me lo autorregalé, lo que me trajo alguna bronca tuya y de Monse, porque ellos querían regalármelo, pero ni con este caso de Jesús, ni con nadie que haya pasado por el podcast, que además me lo han ofrecido todos, no aceptó nunca ese regalo, primero, por independencia también entre la entrevista y el libro, o sea, la gente que viene aquí para hablar de fotografía nocturna, no viene aquí porque me haya regalado un libro, no viene aquí porque me haya pagado algo de dinero, sino que me parece muy interesante lo que están contando, tengo su libro, me compro su libro, y quiero, pues eso, que todo el mundo lo conozca, que nos cuente un poquito de qué trata, y luego también por una cosa muy importante que también está relacionada con la psicología, como el color que hemos hablado antes, y es que si a mí me regalan un libro, seguramente lo dejaré ahí aparcado para cuando tenga mucho tiempo, sin embargo, si me lo compro, entonces tengo la necesidad de leérmelo porque, pues como he pagado dinero yo, sé que para mí es algo muy importante, que tengo que amortizar esa inversión y que sí o sí me lo tengo que leer, entonces, desde el punto de vista egoísta, como me lo quería leer, dije, no, mira, esto lo pago yo, y he leído gran parte del libro durante estas vacaciones de Navidad, además me he sentido un poquito como los estudiantes cuando tenían que prepararse los exámenes para la vuelta de vacaciones, teníamos que grabar el episodio a la vuelta de vacaciones, así que le he metido caña al libro durante Navidad, es un libro súper interesante que cubre todo en profundidad todo lo que hemos ido hablando y además que te da claves también sobre cómo puedes poner en práctica pues la teoría del color en cualquiera de tus fotografías con muchos ejemplos que te ayudan a sentar esa teoría, así que de verdad recomiendo a cualquier fotógrafo que quiera seguir aprendiendo y evolucionando pues que compre este libro porque seguro que le ayudará un salto a sus fotografías y a terminar de redondear esas fotografías que como decía antes Jesús, al final en redes sociales tenemos cinco segundos para ver cada fotografía, tienes que hacer que tu foto, que tu trabajo llame la atención y me parece que el color es una forma muy importante de hacerlo y dicho todo esto, Jesús, para aquel que quiera comprar este libro, ¿dónde lo puede comprar? Bueno, pues el libro como acaba de decirlo, o sea, en su momento hablamos con diferentes distribuidoras, tal y cual y bueno, no llegamos a ningún ningún acuerdo y dije pues nada, mira, me lo autoedito, yo lo escribo, yo me lo guiso, yo me lo compro, yo me lo imprimo, ¿vale? Entonces el libro a fecha de hoy solo se puede adquirir la página web en www.teoriadelcolor.es, fácil, rápido y sencillo y desde ahí lo enviamos a cualquier parte del mundo, eso no es ningún problema. El problema viene, como digo ahora, y es que como te acabas de decir, hemos sacado la cuarta edición. Para la gente que está escuchando este podcast ahora bien, los que lo escuché con el tiempo, tenemos un problema ahora de desabastecimiento, entonces el papel, por ejemplo, ha subido un 30%, una locura y los gasto de impresión total el libro, hasta la tercera edición, siempre desde la primera hasta la tercera, valía 32 euros y va incluido, ¿vale? Las 340 páginas, los archivos descargables, los webinars, todos metidos, 32 euros, ¿vale? Y ahora, hemos ido imprimir la cuarta edición, eso me pegó un palo exagerado, ¿vale? Entonces, bueno, ya que el señor Javier se compró su libro, pues yo dije, mira, me has hecho una, perdón, putada, correcto, pero mira, yo me comprometo con vosotros en regalar uno o dos libros que el señor Javier quiera y en este caso, vamos a hacer una cosita, si te parece bien, vamos a crear un código, un cupón, ¿vale? Un cupón de descuento para todos aquellos que lo quieran comprar estos meses, lo que tú me digas, ¿vale? Vamos a crear un cupón aportando luz todo junto y en mayúsculas, de tal forma que cualquier persona que escuche este podcast, ¿vale? Cuando vaya a comprar el libro, que ahora en vez de 32 valdrá 35 euros en la cuarta edición, por lo que os acabo de decir, por esta subida de precios, yo me comprometo que poniendo ese cupón de aportando luz le dejamos el mismo precio que la tercera edición, por lo cual, como te digo, en este caso, sería o se quedaría el mismo precio que ha sido hasta ahora. Ese dinerito, como te digo, por lo menos, vamos a dáselo, como digo, a tus oyentes ya que tú has pagado el libro. Pues genial, te lo agradezco, pero vamos, no lo hacía con esa intención, es totalmente independiente, era de hecho súper egoísta porque lo que quería era leerlo y por eso tenía la necesidad de pagarlo, pero vamos, mil gracias por ese cupón de aportando luz. ¿Te parece que lo dejamos hasta el 28 de febrero? Tú eres el que manda en tu casa. Venga, perfecto, pues ya sabéis, aportando luz hasta el 28 de febrero al comprar el libro de Jesús y como decía, gracias a Jesús, dos unidades de este libro pueden ser vuestros, para eso hemos organizado un sorteo, bueno, casi lo organizan ellos porque todos los gastos de envío y todo va a correr de su cuenta, así que las gracias son para ellos y las condiciones son las habituales, ¿vale? Entonces, en la cuenta de Instagram del podcast de aportando luz haré hoy mismo cuando salga este episodio una publicación para el sorteo con una imagen del libro de Jesús, así que la podrías extinguir fácilmente al resto de publicaciones de los episodios que son simplemente la carátula, este no, esta publicación del sorteo será esa imagen del libro de Jesús y en esa misma publicación pues tendréis las condiciones para participar, pero bueno, ya como decía, son las habituales, yo la resumo, hay que ser seguidor de aportando luz y de Jesús García Flores en Instagram, tenéis que darle like a la publicación del sorteo y mencionar al menos dos personas en un comentario. Y muy importante, la dirección de envío porque si no esto ya se va de madre y ya que Jesús y Monse se ofrecen a hacer este sorteo de libros, pues vamos a limitar esa dirección de envío a España porque los gastos fuera ya son, se van un poquito de precio y el sorteo que comienza, digo hoy, cuando se publica este episodio, terminará a las 23.59 hora de Madrid del 27 de enero y el ganador pues anunciaré al día siguiente, el 28 de enero en una historia en el perfil del podcast. Así que nada, lo dicho, mil gracias Jesús por estos dos ejemplares que sorteáis y seguro que les vendrá genial tanto ese cupón de descuento como estos dos ejemplares a los oyentes para aprender y les vendrá muy, muy bien. Me encanta. Y una cosita, ¿va a haber una continuación de este libro? Sí, ni en otra vida. Si tienes mucho tiempo libre, Jesús, no nos engañes. Correcto. Yo siempre lo digo, dormir está sobrevalorado, o sea, ¿no? Desde luego. Pues a ver, sí, la idea, y de hecho ya llevamos tiempo trabajando en ello, lo que pasa es que tenemos mil de proyectos en la cabeza, mil colaboraciones, congresos, ahora con el tema de Monce, como decía, o el tema de la presidencia de la confederación, pues también muchos fines de semana tenemos que ir fuera. Entonces, sí, llevamos tiempo trabajando en ello. No va a ser una segunda parte como tal, dicen que segunda parte nunca fueron buenas, ¿no? Entonces, pero sí, la idea es que salga, algo, no sabemos si en dos, tres, cinco, seis meses, el año que viene, no lo sabemos, pero también relacionado con el color. Está ahí, se está cociendo. Genial. Es que al final es una temática tan grande, tan densa, tan intensa, que son 340 páginas que decías tú. Obviamente no puedes abarcar todo y hay cositas que quizás, no sé si por tu evolución o por cómo ha sido que ha ido respondiendo la gente, merezca la pena ir continuando. Y además del libro, por si alguien es interesado en aprender contigo, ¿organizas talleres de fotografía o de teoría del color o algo así? Sí, bueno, exactamente. Tiempo atrás, no cada fin de semana, pero casi, y ahora que hablamos con la cantidad de cosas que tenemos en la cabeza, imposible. Pero sí, de hecho, bueno, el último le hice en Orihuela, hace unos meses en Alicante, lo que hacen ahora básicamente las asociaciones, contactan con nosotros, oye Jesús, que he visto el curso este tal y cual, yo en la página web teorialcolor.es hay un apartado que se llama workshops, entonces la gente ahí ve los talleres que hacemos, tal y cual, ahí está explicado de teoría del color, nueve horas lo que damos, todo lo que hacemos, entonces en este caso las asociaciones se ponen cuatro conmigo, oye Jesús, queremos segunda teoría de teoría de color, perfecto, fecha, miramos agenda, cuadramos agenda, a partir de ahí, oye, somos ocho, somos diez, somos quince, somos veinte, somos treinta y dos, depende, digamos, la cantidad de personas, ajusta el precio para que salga, digamos, rentable a nosotros el I, y a ellos que salga un precio económico, y igual nueve horitas, donde ahí sí, claro, lo que hablábamos es desde cero, es como el libro, pero me tienen físicamente, entonces, claro, dudas, consultas, preguntas, hacemos edición en directo, revelamos aplicando la teoría de color en Lightroom, creamos paletas en Photoshop para hacer armonías, ahora por ejemplo, y vuelvo a las nieblas, si no puedo meter el dedito, suponte que tienes una sesión muy buena de nieblas, donde una mañana ha hecho la foto de la Alcázar, ha hecho la, no me salía la Alcázar, la, la Catedral, la Catedral no me salía, vale, San Juan de los Reyes, la Academia, tienes cuatro o cinco fotos de la misma sesión, muy bonitas, vale, pues vamos a darles a todas la misma armonía, la misma luz a las luces, la misma sombra a las sombras, la misma dominante, de la forma que te supones que imprimes esas cuatro o cinco fotos, y tienes una serie perfecta, pues eso nos llama estar en Photoshop, hablamos de la exportación, gestión de color, calibramos, bueno, el curso, como digo, son memoritas muy interesantes, donde, bueno, básicamente, digamos, me abro un canal para eso, que en esa nueva hora la gente, en lo posible, se entre dentro que pueda. Genial, pues en cuanto consiga hacer una foto de las niñas de Toledo, me apunta a uno de los chanchilleros. te vienes. Venga, mañana me apunto otra vez, vamos a intentarlo. Y antes de terminar, momento de promocionarte, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es tu página web? ¿En qué redes sociales estás? ¿Cuál es tu usuario? Sí, bueno, teoriadelcolor.es, página web, digamos, de trabajo, vamos a llamarlo así, y luego, bueno, la que llevo de hace tiempo, antes de arrancar con Teoría del Color, que es Jesús M. García, entonces, jesusemgarcia.es, es mi página, digamos, de diversión, donde juego mis fotos, mis aventuras por el mundo, los viajes que he hecho, ¿vale? Pues, Jesús M. García, y luego en redes sociales, en Instagram, jesusemgarciaflores.es, creo que está puesto, y en Facebook, jesusemgarciaflores también, o sea, jesusemgarciaflores o Teoría del Color, o mira, ayer, muy interesante también, hablando con un señor, me lo decía, dice, ¿qué tú pones en Google? Pones, libro de color de Jesús, dice, ya sales por todos lados, o sea, o sea, en Google, o sea, digo, mira, eso está web, o estamos bien posicionados. Claro, desde luego. Muy bien, de todas formas, como siempre, dejarás enlaces a las páginas web para que os sea más fácil conocerlo, suscribiros a sus redes sociales, porque ya digo que vais a alucinar. Además, también pones muchos ejemplos, ¿verdad? ¿Conoces tus fotografías? Claro, al final, no sé decir lo alto, lo guapo y lo rubio que soy, que es mentira, ¿no? Entonces, al final, Jolín, siempre que publico algo, creo que al final, si la gente que te sigue en Instagram o en redes sociales, esta web te da también un puntito de, oye, mira, llévate esto, o sea, ahí está la foto, si quieres dar el like, o no le das el like, pero mira, te enseño que esta foto, las reglas cromáticas que he utilizado, ¿para qué? Si ya eres lector del libro, o en un futuro, luego compras el libro, ya vas a ver cómo aplicar esos tonos, ¿vale? Y mira, te estás trabajando así las luces, así las sombras, así los medios tonos, si mañana voy yo y vuelvo a la niebla, si hago la misma foto, ya tengo el color de las luces, el color de la sombra, y los medios tonos que he utilizado, Jesús. Entonces, digamos, lo que aporto es la idea de cómo yo he editado esa fotografía. Perfecto, muy bien. Pues nada, Jesús, me ha encantado charlar contigo, que nos hayas acercado a ese mundo del color, tan desconocido para muchos, tan bien complejo, pero que yo creo que tiene mucha importancia, así que nada, muchísimas gracias. No, a ti, Javier, siempre gracias por invitarme, gracias por estar con todos vosotros, es un placer, y nada, ya sabes que, uno, estoy en las nieblas para cuando quieras, y dos, para volver aquí también cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, un abrazo, Jesús. A vosotros. Y hasta aquí este episodio, en el que hemos hablado sobre el color, en fotografía nocturna. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos, y si queréis colaborar para que el podcast, llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme, y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio. ¡Gracias!